Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en una cuarta conversación con el doctor José María Poveda de Agustín, filósofo y psiquiatra. Hoy el tema es fascinante, va a ser sobre los tipos de personalidad, cómo saber quiénes somos, cómo somos y cómo relacionarnos con otras personas con diferentes perfiles. Así que, José María Poveda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto. Sí, eso es. Encantadísimo de estar contigo de nuevo y con todas las personas que en este momento lo están viendo. Bueno, pues vamos adelante porque ciertamente podríamos decir a un nivel así muy académico, yo vi un libro que decía muy serio y se llamaba Teoría y Realidad del Otro. Digo, pero bueno, esto debe ser algo tremendo, ¿no? Y entonces, más bien de lo que queríamos hablar era como de una frase que a mí me impresionó mucho cuando la vi escrita encima de la puerta de una casa árabe. Dentro de esa casa, en la cocina, en una puerta de madera, de esas que se abren las dos, con forma así como de aguja, entonces había madera de cedro. Pues había un escrito en árabe así, dije, pero ¿qué es que pone ahí? Y entonces lo que ponía, escrito de derecha a izquierda, que es como se está montado, un dicho de un musulmán, y bueno, lo llamaríamos como muro de Murcia, que era un místico y que ponía ahí, inspiró incluso Santa Teresa y a San Juan de la Cruz posteriormente, son posteriores a él. Y entonces decía en el escrito, quien se conoce a sí mismo, conoce a su señor. Agustín de Hipona decía, que me conozca a mí para que te conozca a ti, se refería a Dios, que me conozca a mí para que te conozca a ti, señor. Eso forma parte de la filosofía perenne, para el invierno, para el verano, para todas las épocas, todas las estaciones, ese dicho. Entonces es una idea que dices, pero ¿cómo puede ser tan padre y a la vez tan sencilla? Es que claro, es donde tú pones la palanca para mover algo, o sea, la punta, donde tú vas a apretar para desde allí, con ese apoyo de que eso es sólido, mover lo que sea. Claro, la palanca para todo eres tú, tú misma, tú mismo, por quien pasa la energía por un momento de la que quieras crear. No para que esté todo el rato allí tú aguantando eso, no. Para que fluidamente lo que tú estés sintiendo en ese momento sea una aquí y ahora verdaderamente productivo. Claro, lo que hemos visto es, por ejemplo, decir, bueno, para conocerme a mí mismo, pues obviamente es, de entrada, ¿cómo estoy? El cómo estoy tiene que ver con algo que incluso se lo preguntas a cualquiera cuando te encuentras, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Si le quieres preguntar por el pasado, le dices, ¿cómo te ha ido? Pero ya el cómo te ha ido es el pasado. Entonces, sabemos que es muy interesante, pues eso, sobre todo, expandir el presente, porque es lo que hay. Si el pasado viene como algo que nos da un reporte informativo, un reporte informativo, un recuerdo que además amplía lo de ahora, ilumina. Ah, pues entonces eso es fantástico, eso va a hacer que aquello vaya para adelante como una planta que crece. Pero claro, si el aporte del pasado es la última vez que te caíste en esa calle, en vez de ser, qué bonito, al final de la calle me están esperando para pasarlo bien. Entonces, por un lado, lo que está más a mano en general es el presente, porque al presente están abiertos los cinco sentidos. Por ejemplo, se ha visto que la gente curiosa, aunque si sacamos el punto curioso en nosotros, pues no tiene que ver nada con el punto asustado. Claro, entonces la ventaja de las personas, vamos, es que es lo de bien educada, es que no es ni solo moral o corrección científica. Bien educada es como adaptada a lo bueno que saca de ti lo bueno. O sea, educación consiste, no es ducir, conducir es manejar, ducir. El ducir, pues es el que maneja Italia, en una persona. César, César era un ducir. Pero educar no es colgarle tú desde fuera al otro con un mando lo que tiene que aprender, porque eso incluso es muy limitado, no llega lejos. Educar es crear una condición en la persona con la que tú estás, si la otra persona está en condición de aprender, de sacar lo mejor de sí mismo como proyectado sobre esa pantalla que tú montas. O sea, educar es permitir que emerja el sí mismo de la otra persona. Claro, en ese sentido, si uno tiene una familia donde te ríen las gracias, si es que al final todo es muy sencillo, te ríen las gracias, pues entonces tú llegas a los sitios acostumbrado a que te ríen las gracias. Y si antes de lo que era saber, lo que son las gracias, veías que pasaba una cosa, tú te ponías graciosa y la cosa fluía. Claro, eso nos lleva otra vez a la importancia amorosa de las relaciones de los primeros mil días de la vida. En esa época donde todavía no tienes ni palabras para contestar, ni palabras para entender, lo que está pasando es un montón de expresiones en la cara. Donde tú ves enfrente, pero no ves la tuya, no sabes ni lo que es un espejo. O sea, cuando uno está todavía pensando como un animalito, los animalitos no saben de espejos. O sea, se ven a sí mismos en el espejo y no son capaces casi ni de construirse a sí mismos. O sea, no saben todavía que eso tiene que ver con ellos. O sea, el que algo fuera tiene que ver conmigo en esa manera tan especial y tan casi más profunda, pues no es fácil de sentir. Además de que sea yo mismo. Un parecido, sí. Cualquier animal sabe que en la manada se parecen todos. Y como se parecen, les es más fácil saber quiénes son los míos. Entonces la idea es que en nuestra personalidad, cuando tenemos 3, 6, 9, 12, tiene muchísimo que ver con las primeras seis lecciones, que son donde gente en plan, pues eso, líder de la manada, el César Millán, o gente así, que leen el animal muy rápido, muy rápido, pues luego saben leer el cuerpo de los niños pequeños. Porque son las expresiones donde están unas cosas. ¿Cuáles son las cosas? Me acerco, me alejo. ¿Repiro o paro de respirar? Porque si me oyen respirar, aquí se puede organizar. O sea, la idea es que cada uno de nosotros somos la emoción en la que nos pasamos más tiempo. A ver, a ver, a ver, nosotros somos la emoción en la que nos la pasamos más tiempo. Ajá, o sea. Qué interés. Sí, claro. O sea, vamos a jugar con cuatro emociones para que sea más sencillo. Primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, la gente tiene una manera de pasársela en cada emoción. Pero incluso luego los ordenamos un poco. Pero imagínate, si una persona es pintora o es poeta, pues tiene que estar en una emoción como mirando para atrás a algo que la pasó. No sé si me explico. En general, las personas románticas son más poéticas que si está en rollo poesía, que los de las naves espaciales. Es otra manera de estar mirando para atrás. Hay gente, fíjate, una manera de sacar gente de la depresión. Y vamos, que la enseñamos la óptica. Los médicos de cabecera ya lo mismo lo enseñan. O los chamanes o lo que tal es. De repente, pues ha habido gentes muy deprimidas. Por la muerte, además, la pérdida probablemente de la persona que les ha estado acompañando toda su vida. Y a lo mejor con la muerte de una familia. Y la muerte de esa persona, sobre todo si está agravada, pues no digamos, por una demencia, pues se convierte en una situación terrible. Porque antes de morirse, ya uno como que, hombre, no quiero que se muera, pero es que esto cuando se acabe mejor antes y tal. Entonces ya empiezas a estar mirando para atrás. Y luego cuando la otra persona se muere, pues te encuentras que no sabes si eres culpable, si no lo hiciste bien, pues la cabeza se puede poner, imagínate, y eso es mirando para atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el médico de cabecera, esta señora, un caso, una poeta, Carmen Serna, de Zaragoza, Madrid, España, pues que había además tenido un marido motero, o sea, de moto, pero de moto hace 50 años, que era cuando, 60 años, cuando tenía mérito tener motos con unos guantes que se hacían de cuero especiales, los cascos eran tan evolucionados como ahora, ¿no? Y estos habían sido moteros, porque él era además militar, por tanto, bien hecha a palanca. Y entonces, y ella una mujer de carácter, la de Zaragoza, Agustina de Aragón, para nosotros es como la heroína que nos libró de los franceses en Zaragoza, una mujer. Entonces, esta mujer estaba destrozada porque su héroe de toda la vida, ¿me entiendes? O sea, no es que se hubiera muerto, es que antes de morirse, pues esos momentos donde ya no reconoces a tu propia mujer, pero a la vez quieres fiesta, que tampoco es fiesta, porque al cabo de esas edades, pues si no hay mucho viagra, la cosa no, ¿me entiendes? Entonces, situaciones casi penosas, vividas en los peores momentos, que es cuando uno se pone, quiero más de esto, no quiero más de esto, aquí tiene sobra, me voy yo, se va a ir, que en ese momento es muy duro. Y entonces, el de cabecera, cuando ya se había ido, le dice, ¿por qué no se pone usted a escribir poesía? Primero, a escribir sobre esto que usted siente. La mujer empezó a escribir sobre esto que ella sentía. Claro, el escribir sobre lo que uno siente es que es mejor que una benzodiazepina, que un valium, que cualquier sustancia ansiolítica, porque es que te hace una jugada, porque el sentimiento como que está más metido en una foto del cerebro derecho, que hemos comentado alguna vez, es una foto del cerebro derecho. Pero claro, si tú activas el cerebro izquierdo, escribiendo sobre la foto del cerebro derecho, te estás empoderando de lo que había en la foto. Claro, claro. Al poeta le das a luz mental y poderío el escribir en un papel lo que está sintiendo él, que no lo puede aguantar. Claro, es meterle luz a esa emoción con el hemisferio derecho al escribir esas emociones. Claro, entonces te tomas el mensaje de un cerebro que es visual, y el otro cerebro que es de escribir y que usa el tiempo, como que al tomar eso y transformar eso visual que te asusta, porque es la imagen, fue el momento que se murió, fue el momento donde tal. Eso tiene una especie de impacto, que a lo mejor es justo el que le está teniendo a la otra persona en esa cosa cada vez que se va allí. Es como un pozo curioso donde se mira. De repente en el momento en que se da cuenta que al escribir sobre ello, está dándole razonamiento. ¿Comprende? O sea, el cachorro del Freud, del psicoanálisis, lo que él dijo que es que una de las maneras de manejar la angustia, el miedo, era la racionalización, el dar una explicación, pero en el fondo era escribir sobre ello, hablar sobre ello, por eso hacía el psicoanálisis. En el psicoanálisis el tipo está allí escuchando cosas que el otro por primera vez se atreve a decirse a sí misma o a sí mismo. Y en realidad el otro pues como que no hace nada. Es más, el psicoanalista o el psicoterapeuta se acostumbra a que lo suyo es, si el otro está aquí contando su película, él mira también para allá. O sea, no le miras a la cara. Dejas que su cuento se ha contado. Eventualmente, cuando grabamos al psicoterapeuta en medio de una sesión de tipo de psicoanálisis, lo que grabamos, desde el punto de vista de comunicación no verbal, es más bien como un paralenguaje respiratorio que acompaña a ciertos momentos diciendo para adelante. Sí, vale. O sea, como dejando que la otra persona se monte su propia película y se empodere con lo que en un primer momento le fastidiaba y ahora ya al poderlo explicar sin que el otro te diga pero qué bárbaro es usted, pero usted es un asesino, pero ¿cómo hace eso? No, tú le dejas a la otra persona que esté elaborando su cosa y que vaya tirando de ella con esa luz, con ese poder que habría hecho. Sin censura también, ¿no? Ahora, a ver, la palabra empoderar me causa así como dificultad porque los niños se han empoderado en contra de los papás, las mujeres en contra de los niños, y aunque es una palabra que se usa para darse a entender, podríamos llamarle restaurar, ¿verdad? La persona se restaura, se restaura. Yo preferiría eso que es además mucho más, digamos, artístico. Y específico. Específico y además fácil de entender con arte. O sea, me encanta y lo voy a usar cada vez de manera más amplia porque la fortuna que tiene la anterior palabra es que como tiene una I en la versión inglesa, muchas palabras con I tienen un impacto cognitivo. Lo estamos ahora confirmando más desde lo que se llama eso, la ingeniería lingüística, ¿me entiendes? Es que hay palabras que son afortunadas porque su propia pronunciación, ¡pum!, da un toque a la parte ya cognitiva, cerebral, vitamina, Freud, al fin, ¿me entiendes más cuantas? Ah, sí, sí, como que en cambio palabras como so, so, pues no me llaman la atención ni me fijo en que lo diga, ¿no? Entonces, sí, me parece que restaurar, la restauración, la autorrestauración, pues es algo mucho más afortunado porque, de hecho, pues el restaurar permite, como además se ha apuntado con mucho gusto, el que estamos hablando de una persona consigo misma, no necesariamente con que esa persona se suba a la chepa de las otras personas porque ahora ya es más poderosa, ¿no? O sea, y además las relaciones creativas no se basan en el poder. Quiero decir, si hay poder porque tú tienes que transmitir poder, pues perfecto, tú eres, pues eso, pues tú, bueno, pues por ejemplo, pues el hecho de Dios dando a la otra persona unas reglas, pues sí, es una manera muy particular, pero te quiero restaurar con estas reglas. Para que te recuerden, que luego además te ayuden a que tú te sientas mejor, pues claro, pero en realidad está muy bien traído lo que dices del restaurar, que es ayudar a la gente cómo restaurarla. Yo, por ejemplo, hoy, pues llego aquí, donde llevo pues en estas montañas años, pues 50 bajé al pueblo y me encontraba la gente que prefiero no describirlo porque será lo mismo que hay ahí cuando se sale a la calle, ¿no? Y entonces encontraba, como llevo dos años fuera, he llegado como un marciano. ¿Por qué es eso? O sea, había leído, pues lo que en las películas, alguien que llega dos años después a su pueblo, pero ahora es cuando te decía antes que lo veo, ¿me entiendes? En presente, ¿no? En primera persona, el singular presente indicativo, ¿no? Claro, porque estabas en Cambodia y ahora ya estás en España, ya nuevamente estás en tu juicio. Eso es, eso es, han surgido pues varias condiciones, entre ellas tener que asistir a un juicio como psiquiatra forense, para un análisis de personalidad y de una situación pues muy dolorosa, como pueden ser a veces las de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, y otras veces, pues gracias a lo que nos esforzamos y a la ayuda divina pues tan ricas, ¿no? Entonces, si ya estoy aquí, es muy gracioso pues redescubrir los espacios donde uno pues está y a veces me recuerda cuando llegaba a una casa muy antigua, ¿no? A veces iba pues por el castillo de una tía, de un amigo por Galicia y cuando llegamos allí, como hacía por lo menos un año que nadie había estado en los cuartos, los olores, a veces incluso sonidos que no escuchabas desde entonces, pues los vas recuperando, ¿no? Bien, es una sensación bonita, ¿no? Lo que estábamos hablando entonces es cuánto de importantes cada uno de nosotros los sentimientos de mirar para atrás. Y entonces estábamos diciendo que, claro, ¿cómo está usted? Cuatro maneras. Y las cuatro maneras tenían que ver con la primavera, que resulta que es la rabia. La rabia en el sentido de que es el grito. Aquí se dice a veces la primavera la sangre altera. En el sentido de que lo que eran capullos aquí, ¡pah! Es una flor. Antes era verde, ahora es rojo. Aquello que estaba antes menudito porque era el invierno, pues de repente en primavera como que sale para afuera. O sea, en invierno como que incluso las montañas, arriba de todito, no se oye nada en la nieve. Donde hay nieve no hay sonido. O sea, a partir de las doce del mediodía, a cinco mil metros, cuatro mil metros, cuatro mil quinientos, a partir de las doce del mediodía empiezas a oír algo, que es el sonido del agua sobre el hiel. Derretida arriba por las primeras horas del sol. Pero es que en ese momento, hasta ese momento no ha suido un pájaro. No hay vida. No hay árboles. Entonces es un momento... Y eso es el invierno-invierno. El momento donde estamos callados, o si no estamos callados y saben que estamos aquí, nos pueden hacer algo malo. Hombre, es el momento invierno, es justo la emoción del miedo. En el Canadá, uno de los dichos de las mujeres chamanas es, y que cuando llegue por allí, como pregunto, y dice, bueno, ¿y cuáles son los cuentos que les cuentan ustedes a sus niños en las noches frías de invierno? Sí, sí, claro. ¿Cómo sacas a la gente la alegría? Porque es que, claro, el chiste de las cuatro estaciones, por tanto, es que el miedo es el invierno. Decíamos, la primavera es la rabia. Pero es que lo que ocurre es que si yo tengo miedo, salgo del miedo gritando. O sea, la salida natural del miedo en la montaña rusa. Es que de repente suena aquello raro, suena aquello raro, y empieza de repente a irse para abajo y vamos para abajo a otra velocidad. Pero si en ese momento empezamos a gritar, se nos quita el miedo. Y es más, el grito ya nos recuerda la superación del miedo, y es entonces cuando nos restauramos, nos sentimos nosotros mismos y sonreímos. O sea, la secuencia, miedo, miedo invierno, primavera, rabia. Silencio al fin. Rotura al silencio, te vas para afuera. Porque en el invierno el miedo es para adentro el aire. Pero en primavera el aire es rabia para afuera, grito. En verano aún más aire para afuera, canto. Ah, entonces resulta que el modelo primavera-verano tiene que ver con que yo voy para afuera, suelto el aire. ¿Me entiendes? Soy activo, estoy construyendo, estoy, ¿me entiendes? Restaurándome. Sí. Porque el invierno estaba a la mínima. Claro, la mujer de la que hablábamos estaba en un invierno. ¿Cómo salgo para afuera? ¿Y cómo salgo restaurando? Puedo salir a gritos. Pero es que incluso la mujer estaba peor que en invierno. Porque es que usando este sistema de las estaciones, fíjate qué bonito, que anterior al invierno, pues es el qué, pues el otoño. Ah, pero es que el otoño viene después de la primavera. Perdón, después del verano. El verano es alegre, es canto para afuera. Pero ¿qué pasa en el otoño? Por ejemplo, clarísimo en Europa, en tantos sitios, es que el otoño es cuando se caen las hojas de los árboles. Cuando ya no puedes estar de vacaciones, acá es cuando empieza a estudiarse. El momento ya de otoño ya se hace estudiando, mientras que el verano ha sido más relajado. Entonces es el momento de las noches de los muertos y de noviembre, los santos. O sea, ese momento otoño es un momento como que echas de menos algo que ha pasado. Incluso al nacer, aprendemos antes rabia, alegría, que tristeza. O sea, en el momento de nacer era aquella cosa que estabas en la tripita tan calentita como si estuvieras en el mejor sitio, Yucatán, o en Vallarta, y de repente te ponen en una tabla allí fuera y no estás flotando dentro de los 37 grados de la bandera de mamá. Y además entonces estás como levitando en ese momento allí dentro. No hay sensación de peso. Y al salir de repente, por donde salgas, te ponen una superficie dura, fuera hace una temperatura más baja de 37 y la primera es que pegas un grito. ¿Por qué? Porque se te ha metido el aire frío en los pulmones. No es que simplemente esté frío fuera los brazos, es que los pulmones ni existían, porque era un globo que estaba apretado. No estabas usando oxígeno allí dentro. Pero al salir fuera, necesitas el oxígeno como la primera cosa. Y de repente aquellos, y además como no te están apretando, tu propio cuerpo hace la primera expansión. Y los pulmones están allí buscando su sitio porque la superficie de los pulmones en un adulto llega a ser, pues ponle como mucho más grande que la casa donde uno vive. La superficie. O sea, está organizada para que en muy poco trayecto, mucho aire se ponga en tanto. Con el aire que sacamos malo y deje sitio para que entre el aire que me tengo es bueno. Para que se produzca el fenómeno de la respiración, primero hay que echar para afuera. Por eso, la tristeza y el miedo es el momento de debilidad, pero es el momento de inspiración. O sea, que mientras que la rabia y la alegría son afirmaciones, es aire para afuera. Me refiero a análisis corporal. Aire para afuera. Y además es muscular. Muscular es el momento de meter el gol, soltar allí, ¿me entiendes? Hacer el esfuerzo de un lanzamiento. ¿Me entiendes? Es un momento muy especial en el cual los músculos actúan. Mientras que en el otoño, en el otoño, es un momento como de, bueno, para la inspiración de los poetas románticos de los que hablábamos antes. Te das cuenta, la persona que entonces está en otoño triste la puedes ir metiendo, restaurando. Gracias a que la pones en el proyecto ¿de qué? Pues de primero que acepte el terror. Sí, se murió. Y además, pensemos lo que pensemos, ya no va a volver. Ah, entonces estoy cerrando el duelo. O sea, ya, sí, si usted quiere que le dé inspiración. O sea, si tú transformas el pasado en fuente de inspiración, en una fuente de ¿qué me enseña él? ¿Entiendes? Con las pesadillas de los niños en algunas tribus, el entrenamiento es, pero bueno, has soñado con ese animal. O sea, no sé cuál sería en México, en la zona donde tú estás, el peor animal con el que puede asustarse un niño en los sueños de noche. ¿Cuál sería? Un ratón. Un ratón aquí en esta parte. ¿Un ratón? Sí. En Yucatán un murciélago. ¿Un ratón? Sí. Ah, estupendo, estupendo. Pero qué gracioso, ratón en el interior y murciélago por allá. Sí, en el sureste, sí. Sí, sí, eso es genial. Entonces el chiste, si a eso le pasa a un niño, pues en la costa aquí en Indonesia, y entonces se despierta, ha sido tremendo, no he podido dormir en toda la noche, me perseguí a un murciélago, y entonces, porque esto se lo hacen en el desayuno. O sea, lo primero que hacen las familias allí es una tribu bien interesante. Luego resulta que en combate o en situaciones críticas son muy resilientes. Entonces, en esta tribu particular, lo que ocurre es que se desayunan contándose los cuentos, pero además se interesan por los cuentos de todos y claro, un cuento que después de salir es ese, pues el niño que es que no ha podido dormir en toda la noche porque le venía un murciélago, pero un murciélago que aquello más parecía algo tan grande y otro dice, debería ser un vampiro, pues ya la cosa se pone terrible, de húngara y como se quiera. Entonces, resulta que ahí va a ir la madre y le dice, pero era un murciélago y entonces ya le dice, ¿y cómo era el murciélago de grande? Y le dice, pues grandísimo, pero qué maravilla y quería hablar contigo, se acercó por allí, hombre, pues claro, qué suerte tienes, porque la próxima vez que sueñes con él, que te venga, pues no le preguntas qué te quiere decir, porque eso es una señal estupenda. Entonces, directamente, le están diciendo al niño que intente él, la próxima vez, hablar con el murciélago que le da el miedo horroroso. Sí, sí. Entonces, es casi psicoterapia. Entonces, el niño, pues de entrada le he dicho, además, qué suerte por cuanto más grande sea el murciélago, o sea, sea más grande el miedo que tienes, tienes más ocasión para ser el héroe de la película. Porque claro, si el Juan está hablando de un murciélago así, me diría que eso ya, vamos, de murciélagos, pues vamos, una de las noches que estaba yo por rodeado de murciélagos, daba las gracias a Dios, porque era en la isla de Sumatra, en un lago allí muy bonito que hay en la zona norte, zona de orangutanes, zona volcánica, de donde salió el tsunami. y entonces, después de que me había caído de una moto, de otra la película, el chamar me había puesto el asunto en su sitio, con tirando, con cinturones, bueno, muy curioso, y por fin ya estaba, se apagan las luces del sitio, estábamos en, había allí como cinco camas con las personas, empiezan a volar los murciélagos por allí, por la habitación, y entonces, me miro yo un poco así, como a la señora de al lado, a ver qué es lo que pasa en la medio oscuridad, o haces un comentario, y te dicen, sí, sí, es fantástico, se comen a todos los mosquitos. Oye, pero lo que me cuentas de la tribu, que se cuentan sus sueños, lo que soñaron desde la noche, y esto nos hace nuevamente recuperar el valor de la conversación, en este tiempo donde todo el mundo está aislado, donde los hijos están vivos, en su computadora, las mamás en su móvil, todo el mundo está separado, y no hay diálogo, conversación, y entonces, no hay manera de purificar la mente, y de correlacionar hemisferio derecho con izquierdo, porque no hay conversación, nos quedamos muy, muy limitados. Voy a poner en posición hablante esto, mientras atiendo el timbre de la puerta, pero te dejo en hablante, y tú sigue explicando esto, que es súper interesante. Claro que sí, claro que sí. Ahora regreso. Muy bien, sí, sí, es que precisamente, Yuval Noah Harari, un ensayista fantástico y futurista, nos dice que la comunicación es eso, una de las cuatro C's. Él propone que si queremos, desde luego, en este momento histórico 20-21, pues tirar para adelante, hay que practicar las cuatro C's. La segunda es comunicación, la tercera es colaboración, o sea, además de comunicar, tener un sentido empático de la conexión para cómo le colaboro, porque eso es ya crear espejos positivos de desarrollo. Y lo cuarto ahí es creatividad, o sea, comunicación, colaboración, y cómo ser capaces de crear, de ver las cosas de maneras nuevas. Pero la primera de las C's en inglés que él nos propone es critical thinking, pensamiento crítico, o sea, ser capaces de no vivir como hoy, es el mismo aburrimiento de todos los días, no, no, a ver hoy cómo a esto lo veo de una manera distinta. ¿Sabes? Estábamos comentando que la colaboración es una de las cuatro C's de Jareide. Él dice que tiene que haber comunicación colaboración, creatividad. Y la primera de todas es critical thinking, pensamiento crítico, o sea, un poco de sabrosura, el tigre que ha aparecido por la noche y al niño le asusta, ¿me entiendes? O el murciélago. Ah, eso ya te despierta y ya tienes algo. Y entonces en ese momento pues lo que haces es... Sí, sí, sí. Lo que haces en ese momento es a partir de ahí generar una nueva situación. Y es decir, oye, pues qué grande era, pero qué interesante. La próxima vez que te venga el murciélago, pregúntale que qué te quiere enseñar. Que te diga, que te diga, vuélvete. Es que te va a contar una cosa muy interesante. Entonces, le han cambiado en modo curiosidad. Has cambiado el terror de que me vuelva a aparecer esto y me deje la noche despadrada. Pues, no, a que tengo curiosidad. Entonces, acá lo hizo una maestra que estaba estudiando psicología en la Universidad Autónoma y en el curso de las tardes de algunos momentos tenía que irse allí pues a dar clases. Y entonces, en las clases pues tenía un niño que le venía por las noches pues un perro negro. Lo preguntó en clase, algunos sueños, no sé qué. Entonces, los niños, pues yo no sé qué. y este pues, yo es que por las noches me viene un perro negro que me persigue y me despierto allí perseguido, sudado, mi madre a punto de entrar por la puerta otra vez, hijo, ¿qué ha pasado? Y entonces, la prof maestra le dijo, oye, pero un perro negro, sí, muy grande, sí, pero qué suerte, grande, grande y negro, negro, pero bueno, eso es lo máximo. Mira, tienes que la próxima vez cuando venga, tú te vuelves para él mirando y le dices, oye, ¿qué me tienes que decir? ¿Entiendes? Claro, entonces el otro ya, pues como, claro, ya estás mentir, es el modo curiosidad, ¿sabes? El modo, ¿qué pasa luego? Entonces, lo que decíamos, la mujer aquella con la depresión empezó por un lado a trasladar escrito sus emociones, entonces las estaba restaurando, ya no eran un fantasma del que mejor no te hablo porque te mata a ti, me mata a mí y ya se cumple, sino que estaba restaurando. Y en ese momento se vino a Venezuela a un club de poesía que coincidió esa temporada con viajes que yo hacía a los 82 años y tengo fotos con ella donde ella está sentada detrás de la silla en una silla de elefante que yo conduzco, los dos muertos de risa en Tailandia. Entonces, superó su propia depresión siguiendo una instrucción como muy casi, pero ¿cómo fue el médico? un médico filósofo, un médico con sentido común escriba sobre lo que le pasa. Esto funciona tanto para la tristeza del otoño y el miedo del invierno. Eso es, en ambos casos. El miedo tiene un punto en el que lo que le puedes hacer mucho es, sí, el miedo en cuanto que lo consigues meter en curiosidad, ¿sabes? en curiosidad porque es que la curiosidad como que te lleva mucho a manejar el control del futuro. la diferencia entre la tristeza y el miedo es que la tristeza te lleva para atrás a la vez que la realidad te lleva para adelante. Entonces vas de espaldas contra la realidad mientras miras lo que te pasó el otro día. Claro, te vas a pegar un golpe que va a confirmar, ya decía yo que estaba muy deprimida. Mientras que la curiosidad que has apuntado consiste en el miedo que está en el futuro lo transforma en curiosidad. No sé, cuando yo a los siete años estaba yendo a mi padre pues hablar con gente que en los libros pone esquizofrenia, ¿me entiendes? o depresión suicida. Entonces como yo tenía permiso pues con seis años para moverme por allí porque las puertas estaban abiertas y además como que no como que uno ahí como que no se entera. Pues entonces yo veía de repente que a veces empezaban las reuniones un poco pues pues como de una manera así como tal pero luego había unas risas y un fin de fiesta y un no sé qué donde había cambiado la emoción y parte era transformar la ansiedad y el miedo que son algo que viene luego. O sea, en el miedo nos estamos montando una sobre algo que va a pasar luego que en el 80% de las veces no pasará porque claro pues no pasa. Si eso el Churchill este que estuvo de presidente en Inglaterra que había pasado por circunstancias horrorosas nos matarán esta noche con bombas los alemanes que va a estar y pues vamos a hacer esto o sea, miedos, miedos totales pasé más, vamos, pasé un tiempo enorme de mi vida pensando en cosas horribles que nunca sucedieron. Eso es el miedo como anticipación. Claro, si transformas el miedo en curiosidad o sea, de repente pues no sé empezamos las máquinas nos van a controlar aquí qué es lo que va a pasar y todo de repente anoche yo es que me llegó un video y ya te lo mandaré pero vamos absolutamente delirante que es que vamos empezaba a revolcarme por el suelo de la risa en un momento que lo tuve que parar y digo esta parte la termino de otra manera o sea, consistía en cuando llegabas a un disco rojo si te tocaba no cruzar y te parabas pues no pasa nada pero si cruzabas te salían unos tremendos puños rojos enormes de un metro y te empezaban de un lado para otro y entonces se creaba una situación medio chistosa pero que eso lo iban a poner ya en las calles tú vas por insurgentes y el que antes de saltarte el disco rojo ya te está golpeando unos guantes por los lados pero si es un coche el que salta pues le puede salir un petardo que lo persigue hasta el coche bueno, hacía unas cosas ajá muy interesante pero entonces bueno, el miedo el miedo se supera con investigación uno tiene que si tiene miedo hay que explorar eso hay que explorar de qué se trata pero cuidado con lo que se explora porque fíjate el miedo más puñetero es que tú te empieces con curiosidad a explorar y claro te pasa lo más loco cuando te puedes poner celosa porque has aplicado la curiosidad justo al único en esos casos en esos casos sí yo estaba pensando la curiosidad es buena porque te quita miedo y de hecho las personas paranoicas que se creen que las persiguen pues como tienen una explicación de lo que me pasa de mi miedo que todos me persiguen pues ya es mejor tener una explicación que ninguna que el miedo a lo bruto el miedo a lo bruto es la angustia no sabes por dónde te va a pasar si ya sabes que solo pasa con personas pues la ventaja que tienes que como no has casado con perros pues tienes un perro ya no vuelves a salir con personas y con un perro que te protege tal 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 o sea la curiosidad es fundamental porque te moviliza es un acto positivo engrandece comprendes entonces el niño del perro cuando se encuentra al perro al lobo al lobo negro enorme y que en el día ya vuelve luego a la maestra la maestra oye alguno habéis tenido en el sueño tal entonces el niño del lobo negro dice yo y qué pasó esto es cuando los miedos son infundados pero cuando son tienen fundamento el tener miedo es razonable ante situaciones reales para su eso es el miedo hay que entender que el miedo tiene tiene un punto digamos de adaptación y forma parte de la educación encontrarse el límite del miedo sabiendo que si uno traspasa el miedo pues el miedo que se siente cuando estoy condiciendo demasiado rápido esta moto y como no sepas tú ese miedo reconocerlo rápido y bajar la velocidad te puedes encontrar pues muy maltratado por una curva o sea el miedo es necesario fisiológico y fundamental la ansiedad que es ya estar donde sobrecogida de miedo entonces que hay una gradación o sea el miedo es una emoción por la que todos pasamos todos los días igual que pasamos por alegría por tristeza y por rabia pueden emerger emerger como las cuatro estaciones a lo largo del día y a lo mejor empezamos por rabia porque nos han despertado cada cual ¿entiendes? y a lo mejor la alegría pues coincide con los que nos pone contentos entonces la idea es que es muy interesante como para ir por ejemplo recopilar lo que decíamos es que la autoconciencia emocional además de estar curiosa es sepas que estoy yo misma me doy cuenta que estoy curiosa y que la emoción en la que estoy montada es esta y le pongo nombre pues eso es aún más restauración o sea el chiste del niño con miedo es que cuando el lobo le habla y se lo cuenta él a la maestra en clase ¿y qué te dijo el lobo? pues el lobo se me quedó mirando y le dije ¿qué quieres decirme? y entonces el lobo me dijo que seas bueno interesante o sea ante él o era el papá o la mamá se había restaurado ese niño ya se había restaurado muy bien ahora José entonces la personalidad de un ser humano se identifica cuando tú te das cuenta de que en qué estación está si casi siempre está en la tristeza o casi siempre está en el miedo casi siempre está en la ira o casi siempre está en silencio eso es importante porque eso de alguna manera el mucho de eso te puede conducir incluso a una enfermedad mental correspondiente con lo cual una cosa que es tranquilizante es saber que todo el mundo no se puede volver loco de todo a la vez no tampoco cada manera de ser y cada emoción conduce a un tipo de locura o sea quiero decir que la gente no tenga miedo a volverse loco de cualquier manera no mire usted hay una lógica en la locura y uno se vuelve loco de acuerdo con sus parámetros de personalidad y emoción preferente pero claro si usted aprende sobre eso se puede manejar mejor la emoción es muy importante y su nivel de máxima nota en emoción es autoconciencia emocional si somos capaces en cada momento de saber en qué emoción estamos pues nos ahorramos muchísimo entre otras cosas pues en hacer una tontería cuando estamos rabiosas ¿entiendes? o en hacer otra tontería pues cuando estamos en otra en otra en otra historia pues difícil o no ahora es que había introducido una llamada o cuando por ejemplo estamos tan alegres tan alegres que no estamos centrados en lo que estamos o sea es muy buena la autoconciencia emocional pero la personalidad mientras que la autoconciencia es otra vez como una las emociones más bien como una situación una situación que puede ser corta y eso son las emociones emocional alegría pero también cuando se habla de sentimiento se hablan de emociones de más larga duración entonces el sentimiento es ya más larga duración ya más tiempo y lo que dura más de todo finalmente es la personalidad porque la definición de personalidad quién soy es cuál es el conjunto de tus patrones patterns patrones de conducta sentimiento y pensamiento ¿cuántos patrones repites? ¿qué patrones se repiten? claro los patrones de emoción son muy importantes porque la emoción está en medio lo que nos pasa los actos que hacemos tienen una relación con la emoción en los tres pisos de nuestro cerebro lo que hacemos hacia afuera nos va a ser devuelto por los sentidos entonces toca cerebro emocional y luego el cerebro de pensar y lo que pensamos manda la señal luego a los músculos pasando por el cerebro de pensar el cerebro de pensar de sentir por eso es tan importantísimo el restaurar el cerebro del sentir porque el sentir es importante por lo que te pasa de fuera y por lo que piensas te lo modula y encima lo que tú vas a hacer que has pensado lo vuelve a modular otra vez la emoción entonces si la emoción te gusta porque estás en los toreros hablan del torero se gusta a sí mismo claro estás en un miedo que un toro te puede matar o sea si es que el cachondeo de los toreros tiene sus gracias o sea el toro te puede matar a las cinco de la tarde y se acabó tu vida y no se sabrá nunca por qué fuiste tan pendejo que a esa edad tal o sí pero claro es un momento de muerte entonces si en ese momento de muerte tú sabes actuar con creatividad con arte con autocontrol que luego es muy curioso porque el autocontrol significa como que como que no dejarte llevar por la emoción del toro entonces hay un contraste en que el toro está cada vez más enfadado y tú estás como cada vez más jerántico y entonces ahí se sitúa una especie de juego muy particular pero lo que te está diciendo es que la importancia es que el torero ha contenido su emoción entonces el ser humano piensa siente y actúa y esa es su personalidad ahí se puede perfilar su personalidad no que eso es la estructura sobre la que se monta la personalidad entonces hay personas que están en algo ah pues ¿qué es eso? si usted es bombero o militar tiene que estar en el presente porque si cada vez que alguien se está usted no sabe le vienen a matar y usted no sabe si pegar el tiro o no no lo voy a pensar o voy a recordar que me pasó la última vez que pegué un tiro no no si usted tiene una serie o interviene en crisis entonces guardaos tiene que salir muy rápido pero si usted es poeta usted es que acaba es madre y además la maternidad la pone muchísimo y está en esa onda pues eso es una emoción no es que a mí me gusta la elegancia pues que eso es una emoción a mí me gusta mucho el cante y me siento muy bien ah pues entonces son personas que están en esas en la emoción que se llama pues eso alegría tristeza ah ¿por qué tienen esta alegría tristeza? pues porque si no hubiera alegría no habría tristeza y en realidad la tristeza existe como recuerdo de la alegría cuando no está presente hay personas que se la pasan ahí en la emoción esa alegría tristeza y luego están los que están en plan futurista o sea cada tío que piensa en realidad o mujer que piensa todo eso la cosa es que estás metiendo el futuro en el presente entonces las personalidades una manera de clasificarlas es decir los que la están pensando y están a futuros y tienen una serie de características las que están a veces con emociones de mirar para atrás que es tristeza con salir alegría y entonces bueno qué maravilla o personas que están en la acción ya venga vamos rápidamente sí ahora entonces por eso muchas veces los liderazgos pueden ser liderazgos emocionales pues es alguien tú que su emoción hace que te arrastres o tú misma con una emoción pues arrastras desde la alegría o incluso desde la tristeza pero otras personas su problema puede ser no tanto la alegría sino el hecho de no captar bien la alegría o sea los problemas relacionados con las personas que se la pasan pensando es que no saben sentir por ejemplo mucha gente de los países del norte se lo pasa tanto en el invierno en el pensar en el futuro que no disfruta del presente que entonces para ellos el sur México pues significa esta gente tiene sentimientos y tienen el presente y además el pasado se lo sacan con diversión ah pues entonces quiero irme allí cuando puedo entonces por eso la gente de Canadá llega pero esto me parece increíble cuánto tiempo me quedo me vendré cuando me jubile claro los inviernos en Canadá a 50 bajo cero a 30 bajo cero pues es que hay que saberlos no sé comentábamos el otro día que las reuniones de los bailes de indígenas en Canadá del verano son el real momento te acuerdas para seleccionar una pareja que no se te rompa en invierno por eso se pasan 6 horas del día allí bailando esos días y claro si alguien te aguanta 6 horas bailando enferma no está enferma muy bien oye José y entonces esta personalidad o esta tendencia a tener la mayor parte del tiempo un sentimiento una emoción que se ha convertido en sentimiento ya es como una forma de sentir la vida puede ir cambiando con el tiempo por ejemplo gente muy alegre muy juguetona muy hiperactiva inquieta en movimiento constante dispuesta a la emergencia puede irse pacificando aquietando tranquilizando serenando con la edad esa es una pregunta buenísima y entonces hay como dos maneras de contestarla o de ver por donde evoluciona una es lo que dice Jung el psicólogo psicoterapeuta médico Jung suizo que había vivido con Freud algunas temporadas y él dice que es que justo se va a producir un cambio la persona que a lo mejor antes pues era muy activa va a ver las cosas con otra perspectiva de pasividad como de ensoñación la persona que antes era muy emocional de repente se vuelve como completándose con un opuesto esa es una de las cuestiones otras personas lo que piensan es que ese cambio que es un cambio es fundamental el fíjate es cómo se vive el tiempo siendo mayor cuando yo tenga pues 50 60 70 cómo voy a pensar que es un año entiendes que es lo pues es muy curioso porque por un lado si te acuerdas pues un año al nacer un año es todo el tiempo de vida a los dos años un año es como como el doble pero a los 70 años ya es es por un lado una repetición de los 69 anteriores en cuanto a cantidad de tiempo pero lo que hemos descubierto es que el tiempo no es el tiempo del reloj o sea el tiempo del reloj pues es una cosa pues que puede ser muy interesante porque ese tiempo es como cantidad lo importante es la calidad y la calidez de ese tiempo o sea las personas por ejemplo que son muy del pensamiento les falta darle calidad y calidez al tiempo los griegos llamaban a este tiempo tiempo de cronos cronológico que era el dios que se comía a sus hijos entonces estar en el tiempo de reloj era como una cosa y cual era la otra cosa que sí que era padrísima el tiempo de cairos sí cairos y ese se vive con mucha claridad en la edad ya adulta mayor eso es eso es lo importante y esa es la señal yo personalmente es que vamos no había pensado que esta época de la vida después de los después de bueno pues de los 70 pues resulta que pudiera ser tan divertida pero incluso divertida en el sentido divertido entre otras cosas porque cuando te dedicas pues a dar clases o a la urgencia hospitalaria pues entonces como ya que está el tiempo marcado muy cronos y entonces en este momento todas las cosas que has acumulado que has aprendido no ya los 10.000 libros de la casa o lo que sea sino lo que se ha ido sedimentando a nivel cerebral ahora lo puedes poner en plan láser en una dirección en una idea claro si además trabajas con alguien con el caso contigo con quien resulta pues no es que nos ríamos las gracias sino que es que es un estado para mí muy agradable de creatividad de comunicación entonces estamos simultáneamente haciendo las cuatro C's de que hablábamos tenemos pensamiento crítico si uno ve otra cosa o veo lo que sea pues tranquilamente y si hace falta te la repito porque pienso que quiero y soy asertiva ah pues que bien pero lo segundo es que comunicamos o sea decimos hablamos el mero hecho ya de hablar te permite respirar mejor porque en sí mismo es respiratorio o sea mientras que estar callado se respira poco y mal y por tanto menos oxígeno aquí cuando tú estás hablando hay más aire que entra y que sale no sé si me explico pero si encima estás cantando aún hay más aire que entra y que sale pero si encima estás cantando con más gente a la vez porque te están riendo las gracias o cantando lo tuyo aquello aún te restaura mejor comprendes por eso hay veces ahora que personas con diagnóstico de esquizofrenia que se ponen de los nervios cada vez que aparece alguien nuevo una amiga de mamá qué horror a lo mejor me hace algo malo ¿me entiendes? en el momento en que personas con diagnóstico de esquizofrenia se ponen en un coro a cantar ¿me entiendes? de repente crean los otros y empiezan a estar en unos otros emocional en inglés belonging ah vale pues qué bien y en vez de estar ahí arriba porque lo gordo es que para ser esquizofrénico o autista hay que tener mucho cerebro que los esquizofrénicos y los autistas son súper dotados pero que la desgracia que no tienen gracia porque no entienden las cosas graciosas de los otros y se mosquean y a la vez como están mosqueados pues los demás dicen uy cuidado con este que viene raro que no está en la vida claro ¿sabes? ahora vamos a vamos a a poner énfasis en este belonging que significa extensión de mí mismo es precioso ¿no? no decimos en español en castellano pertenecer que también es precioso si caemos en la cuenta pertenencia es si caemos en la cuenta de lo que eso significa yo pertenezco a una familia pertenezco a un grupo pertenezco ¿no? Agustín de Hipona decía tu alma no es tuya sino es de tus hermanos fíjate que responsabilidad pero es que es de tus hermanos es una corresponsabilidad y belonging es ser una extensión en el otro el otro es una extensión mía y yo una extensión en el otro eso muy lindo ahora José entonces estabas diciendo es pensar conversar actuar sentir eso es entonces que estás que estás en ese asunto el hablar es una de las maneras de hacer emerger al pensamiento por eso muchos filósofos pensaban juntos hablando juntos en realidad Aristóteles Platón montan conversaciones claro entonces cada cosa que tú dices es la ahora como la contesto por donde por donde la enfoco como es el como es el asunto entonces efectivamente es que la calidad y la calidad de la vida no pasan por los objetos materiales ni siquiera solo por la temperatura sino por la temperatura emocional como se construye el estar en torno a un fuego estar en torno a un compartir temperaturas entiendes que es curioso que además el término tempera pues tiene que ver con esos estados emocionales entonces precisamente en esos momentos se multiplica donde tú estás como que los espejos son positivos eso es lo que a veces se hace con eso de palmeros si es que ya las palmas te llevan el ritmo y la propia palma te ayuda a que lo sientas más en esa forma entonces lo curioso es que entonces esfuerzos que en solitario serían más duros al hacerlos en equipo pues como que te está llegando el que hay un momento de ser conjunto que engrandece y que genera pues y además lo bonito de esto es que primero por tanto tratando de ver si nuestra personalidad si eso no es ni bueno ni malo si me la paso pensando entonces sí pues más esquizofrenia psicosis y autismo si me la paso sintiendo pues es más fácil depresiones emociones euforias bueno pues pero eso es hablando cuando estamos pues en la exageración ¿me entiendes? y si estoy sobre todo en la acción pues puedo hacer cosas de estas impulsivas pues que me voy pues no sé qué que tomo esto que juego a las cartas más que nadie que bebo más que nadie que estoy más entonces un poco la exageración en el presente hacia el pasado o hacia el futuro pero si uno lo sabe sabe que tiene una energía extra para transformarla para transformar esa locura en creatividad que en realidad es una super energía o sea del mismo modo que decíamos que solo un tercio de la población está montada en el pensamiento y por tanto puede tener esquizofrenia autismo psicosis del indio cuando esté con mucho miedo pero si le baja el miedo lo puede transformar en una energía pues eso pues cómo será el año que viene ah pues por un lado pues tengo miedos pero voy a usar el razonamiento y me lo voy a estudiar pero está bien estupendo las personas emocionales centradas en el segundo piso sistema límbico pues resulta que efectivamente pueden estar midiendo emociones intensísimas fantásticas pero solo si hay alegría puede haber tristeza mire usted porque si uno está tan alegre es que ya está en un estado que se llama maníaco que es que no tiene conciencia de que está alegre ya le parece que los otros son los unos pendejos porque están tristes cuando en realidad van para normales pero uno se pone por arriba y esos peligros del estado maníaco porque uno la tarjeta de crédito se la puede fundir o sea puede tener ahora ahora en este tiempo de encierro donde si millones de personas miles de millones hemos estado encerrados dime ha habido alteraciones en la personalidad porque hemos tendido al estoicismo incluso quienes jamás han sabido qué significa estoicismo han tenido que echar mano de lo que hoy llaman resiliencia pero también una autocontención de las emociones para guardar la calma así como una forma espontánea en donde hemos tenido que autodominarnos autocontrolarnos para poder soportar eso es cierto y además con un pago extra porque el hecho de la mascarilla no contribuye al autocontrol emocional al contrario puede producir sobre todo en ciertos grupos de personas una hipoxia una bajada en el oxígeno biodisponible entonces en caso de que ustedes sientan una especial incomodidad respiratoria pues se puede acudir al médico de cabecera y explicárselo para que haga una certificación de que usted debe ser exento del uso de las mascarillas pero antes de eso eso está muy bien José pero yo lo que quiero decir es si nuestra personalidad se ha visto alterada por esta circunstancia o cualquier circunstancia que de pronto altera la personalidad natural del ser humano pues mira naturalmente en primer lugar las personas han dejado de disponer de la parte del tercio inferior de la cara casi de la mitad de la cara que es una zona super expresiva porque la emoción sonrisa risa me entiendes cantidad de emociones pasan por lo que pasa en los labios y eso se ha tapado entonces con eso parte de la comunicación humana está severamente afectada la segunda cosa es si le pones distanciamiento social pues vamos pues ya la cosa o sea ya ni te toco un codazo no sé qué eso contribuye al deterioro de las relaciones interpersonales y si además se generan unas estancias forzadas de las familias en sus casas sin poder de salir pues eso genera pues aún más fobias salvo que se elaboren muy bien las cosas o sea en algunos domicilios la situación puede llegar a ser irrespirable y entonces bueno pues cómo se hará más respirable pues tendrán la fantasía de me cambio la casa que tenía tan bella cerca de insurgentes y me voy a un sitio donde pueda tener un patio grande y haya árboles y no me tenga que pelear con la vecina porque no me he puesto la mascarilla quiero decir hay contextos los rurales en los cuales el efecto sobre la salud mental contra la salud mental es menos en la que se ha querido pero claro el poner a la gente además en una actitud que es una manera del ser loco que no es tan loca porque es la manera casi como menos loca y para muchas gentes es estupendo una cosa que se llama el TOC el TOC trastorno obsesivo compulsivo entonces pues hay un grupo de la población un 10% de la población que es fantástico y que hay que aprovechar en los equipos que son las personas ordenadas atentas y con sentido de la limpieza porque su nivel de calidad de vida es brutal no solo porque sean las secretarias superiores o los secretarios superiores de los grandes niveles directivos sino que una persona con orden y con limpieza tiene un autocontrol emocional son personas perfeccionistas entonces todos los rituales de limpiarse más hacen que uno como que tenga más autocontrol y eso es interesante pero como es autocontrol y viene montado desde arriba pues es como un miedo a la autoridad o sea hay una incomodidad porque hemos visto que a veces las personas con problemas obsesivos compulsivos es que se toman demasiado en serio lo normativo y se quieren poco o si se quieren más y se felicitan más recuperan aire pero convertirse en alguien que tiene que hacer rígidamente las cosas mirar debajo de la cama para no sé qué levantarse a comprobar que el fuego está apagado comprobar los grifos eso está bien cuando se hace incluso con una diversión en una época de la vida pero cuando uno está restaurado pues le sirve para qué para ser más responsable profesionalmente o sea las personas que tienen un impulso definido a la corrección hacer las cosas bien a esas personas como que les afecta menos incluso van a hacer mejor las cosas pero las personas creativas las personas impulsivas del otro lado los que les gusta el deporte oiga pues qué pasa aquí entonces es interesante la reflexión esa en la autoconciencia emocional en qué emoción me la paso porque luego la personalidad está relacionada con la emoción en la que paso más tiempo sabiendo que hay varias personalidades podemos en otro momento hablar como de nueve personalidades pero hay las personalidades que decíamos eran personalidades activas en lo macro militar o activas en lo perfeccionista relojero me entiendes detallista pero son activas vinculadas en eso en la acción o en el control de la acción o sea muchas personas en puestos de poder o son activas líderes de ya resolver o las de conversemos comuniquemos calle usted hable usted esas son personas que están en la acción importantísima interesantísimo vamos a hablar de esto la próxima semana por lo pronto hoy vamos a asimilarlo de las emociones que me parece muy interesante hay que ver esta entrevista dos o tres veces para poder este captar mejor cada parte de tus explicaciones preciosísimas y la próxima semana nos explicas la personalidad desde la acción incluso no sólo si las personas son activas o pasivas sino si son veloces o lentas esto también afecta a la personalidad y luego pues a ver si llegamos ahí a lograr entender por qué es importante que nos aceptemos y nos ayudemos a tener personalidades sanas estando en relación te agradezco mucho José muchísimas gracias algo con lo que quisiera cerrar esta reunión pues además de dar las gracias y comunicarte lo encantadoramente que se ha pasado este rato pues es la idea de que precisamente cuando estamos en un contexto en que la gente pues nos ríe las gracias porque nosotros se los reímos a ellos en ese momento nos es más fácil el pensar críticamente pero más aún comunicar colaborar con los otros y ser creativos entonces es una animación a todos a sobre todo atender bien lo que nos cuenta el otro que tiene en la cabeza para ver el mundo desde sus ojos y lo que nos tiene de distinto de nosotros nos puede enriquecer más en ese momento por ese rato luego ya cuando estés en otro lado tú sigues siendo tú y ya piensas sobre lo que quieras repensar que para eso piensas pero al reconocer en la otra persona hay sociedades en la hindú o incluso algunas otras chinas donde piensan que cada persona como que fuera Dios o hijos de Dios en el cristianismo entonces si te encuentras a alguien que es hijo de Dios oye pues lo vas a tratar padrísimo este es el hijo de Dios pues no pues este es de Dios que somos todos claro así que esa es la esa es la cosa enriquecernos en la vida ¿te había dejado de ver? sí disfrutar viendo el mundo por los ojos de la otra persona hermoso al menos cuando estamos con ella y luego ya le darás más vueltas pero el hacerse sentir a la otra persona que pertenece a tu mundo que tu mundo pertenece al de esa persona y que muy bien que hay respeto que hay enriquecimiento que no hay rechazo en sí excelente muy bien muchísimas gracias José María por ver gracias hasta el próximo día mucho gusto nos vemos la próxima semana gracias a todos ustedes que nos acompañan pásenla bien haciendo el bien hasta la próxima bye 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 gracias Gracias.